Evitar el robo de cables de cobre. Ese es el objetivo del dispositivo pionero en España que el ayuntamiento va a instalar en sus redes eléctricas. Este dispositivo tiene un sistema muy sencillo y se implanta en los puestos de mando de la red. El sistema detecta cualquier anomalía en la red e inmediatamente envía un SMS a la policía o a los móviles previamente conectados. El sistema tendrá un coste de 115.000 euros pero evitará los frecuentes robos de cable que en los últimos meses han supuesto pérdidas mucho mayores para las arcas municipales. Trabajan prácticamente que no llama la atención. El modo operandi es trabajar durante la mañana. Supongo que lo que hacían era cortar el cable por la mañana cuando no hace falta el alumbrado y posteriormente por la noche era cuando ya extraían el cableado. Eso nos ha supuesto al ayuntamiento de Estepona unos 18 kilómetros y medio de robo de cable que económicamente son unos 180.000 euros, 170 aproximadamente, en lo que llevamos en los 7 u 8 meses de lo que llevamos haciendo el seguimiento exhausto de este delito porque realmente es un delito. Este sistema se va a implantar gracias al acuerdo entre la UTE Ortiz Sice, que se encarga de la gestión de servicios en el municipio, y la empresa que ha patentado el dispositivo E-Converter. De esta manera se cumple un doble objetivo, evitar el robo de cables y reducir costes al ayuntamiento por la reposición de los mismos. En este sentido, el jefe de servicio de la UTE Ortiz Sice aseguró que una de las obligaciones de la empresa es conseguir un ahorro en materia energética para el consistorio. El objetivo es que en 2013 finalice con el alumbrado público ahorrando ya y perfecto para conseguir este ahorro y para el día de mañana en una situación óptima para implantar otro tipo de tecnología y seguir ahorrando. Y E-Converter, la empresa de aquí de Estepona, aparte de interesarse por el tema de la telegestión, comenzó a desarrollar un sistema para evitar el robo de cables. Transcurrido unos meses, la verdad es que ha conseguido la patente, hemos formalizado un contrato de colaboración, el ayuntamiento nos dio su bendición, es quien financia a través del canon de adjudicación toda esta inversión. Y bueno, y es el motivo por el que estamos aquí. El sistema ideado por E-Converter y que pronto se implantará en Estepona es un mecanismo para la detección de robo y averías en cualquier tendido eléctrico. Está basado en un sistema de comunicación permanente mediante un dispositivo instalado en los cuadros de mando. Además, no es necesario colocar un nuevo cableado a la red de alumbrado.